La Federación Peruana de Fútbol, con ayuda del gobierno, acelera los procesos para que el lateral derecho Oliversón obtenga el DNI y quede apto para la próxima fecha doble en octubre, donde la selección peruana enfrentará a Chile de visita y Argentina de local. Según RPP, Juan Carlos Castro, director de Servicios Registrales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Reniek aseguró que el futbolista danés Oliversón sí puede acceder a la nacionalidad peruana, por lo que de concretarse podría ser convocado por Juan Reynoso para jugar por Perú. El representante de Reniek indicó que hay procedimientos que seguir antes de que el jugador acceda a la nacionalidad peruana. El principal es el que la madre del futbolista obtenga su documento nacional de identidad que le acredita como peruana. Son procedimientos de hijos de peruanos que por el derecho de ser hijos pueden tramitar el DNI. Son procedimientos en los que se tienen que hacer las verificaciones respectivas. Se acredita y los ciudadanos llegan a obtener este DNI. Si acredita el entroncamiento significa que sean hijos de peruanos. Por eso es que igual llegan a tener esta condición de al ser hijos de peruanos, ellos también adquieren la nacionalidad peruana. Así, una vez que la madre del jugador obtenga su DNI, se iniciaría el trámite para que Oliversón acceda a la nacionalidad peruana. Va acreditando sucesivamente el entroncamiento, estas líneas sucesorias y adquiere su nacionalidad, indicó el director de la Reniek. La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer que se viene realizando un plan maestro para modernizar y potenciar las áreas deportivas y administrativas de la Videna de San Luis. La Casa de la Bicolor se renueva. La Federación Peruana de Fútbol, en conjunto con la FIFA, viene implementando un proyecto de remodelación integral a lo largo plazo en el complejo de la Videna de San Luis, denominado Plan Maestro de Infraestructura de la Federación Peruana de Fútbol, enfocado a modernizar y potenciar las áreas deportivas y administrativas de la Federación Peruana de Fútbol. El Plan Maestro es un proyecto institucional, prioritario como parte de las reformas estructurales anunciadas para la profesionalización del fútbol peruano y contará con un importante apoyo financiero de parte de la FIFA. Las nuevas instalaciones de la Videna contarán con canchas de fútbol, informó la Federación, informó la Federación.